¿Es cosa mía o mi futura esposa se está retrasando una miaja? Más que una miaja, diría yo. El caso es que antes se la solía ver pulular por el colmado, pero ahora ni la asombra. Bueno, tiene que estar ahí con el resto de mujeres. No, no, ahí no están. ¿Vosotros tampoco la veis? Pues no hay manera, Hipólito. Yo tampoco la atisbo, lo siento, Hipólito. Ni yo, ¿eh? ¿Y eso que tengo vista de lince? Me estáis tomando el pelo. No, 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 no. Observa tú mismo, que no se ve. No, 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 queda mal, Fario. Anda, echa un vistazo, así sales de dudas. Hando caso. Vamos. ¡Vamos! Venimos a ver, venimos a ver, que el hombre ni gocen y tenga mucho bien. Venimos a ver, venimos a ver, venimos a ver, que el hombre ni gocen y tenga mucho bien. ¿Estás preciosa? Vamos, acercaos, acercaos. Nicolás, como padrino que eres de esta boda, ¿no crees que has olvidado algo? Los anillos, padre, sí, 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 lo tengo en el colmado, dije, pero empezá sin mí, ¿eh? Vuelvo enseguida, perdón. Ay, qué verdad. Eso a una madrina no le pasa. Ya. Pues tú, espero que hayas traído las arras. Ahí va, mi madre. Las arras. Esperad un momento que ahora mismo ven. Vosotros podéis ir ensayando las palabras que os queréis dedicar en vuestros sagrados votos que enseguida vamos a comenzar.